Hola amiguitos de Stumble Boys, he visto esto en la tienda y he dicho, lo quiero, quiero este elote de mamá noel ¿Por qué? Porque viene una skin super preciosa y además vienen fichas de Stumble para conseguir las cosas, los aspectos estos especiales que me faltan porque esas fichas me flipan y luego también trae un montón de gemas que vienen super guay para los pases y también para esta ruleta navideña de juguetes que la verdad que me encantará girar porque quiero esta que tiene el chupetito me encanta por favor, o sea el otro día conseguí esta pero la del chupete no, así que creo que hoy es el día vamos a comprar esa oferta con esa nueva skin de mamá noel y vamos a jugar a ver si nos sale el nuevo mapa que me ha encantado el de los coches me flipa, me flipa ya está todo listo, le damos a aceptar y a ver, o sea, ahora no me ha salido ni siquiera una ruleta me ha salido esto directamente así, el legendario nuevo que creo que solamente se podía conseguir con esa oferta y todo esto vale, vale, lote de mamá noel, vamos a activar ese aspecto por supuesto que es legendario vamos a activarla, donde está, no la veo, no la veo, alguien la ve, no la veo, pero donde está, ha desaparecido vale, voy a darle a todo porque a lo mejor yo no la estoy encontrando, pero donde está mamá noel, donde está mamá noel pero si ponía legendario, porque no salían los legendarios, me ha timado, me ha timado, no está, no es que no la veo no, no la veo, no la veo, me ha timado, me ha timado, ¿dónde está ese skin? no la veo quiero, quiero que me salga esta y también esta la quiero, uy, pero que grande es, que cabezona, ¿no? pero ¿dónde está mi mamá noel? o sea, yo estoy flipando, o sea, ay, ay, aquí, aquí, yo pensaba que ya me había timado y que no estaba pero sí, aquí está mamá noel, vale, me sirve, me sirve, por supuesto voy a girar las ruletas gratis porque ahí también podemos conseguir gemitas y cositas interesantes y sí que voy a girar de las de fichas y de las de gemas una de cada una de cada, otra de cada, otra de cada, así todo el rato, ¿vale? y por supuesto vamos a jugar, voy a terminar de girar estas gratis jugamos, a ver si me sale una de las cosas que me ha encantado ese mapa así también voy completando el pase que todavía no lo he terminado y se me está complicando ya porque ya quedan pocos días, o sea, que estamos a 20 y el día 30, ya sabéis bueno, 31, 31 acaba así que venga, a ver si me sale terminar el pase antes de que acabe el año porque si no, la liamos, no lo hemos comprado para nada, si no vale, voy por la marca 19, bueno, tampoco me queda tanto y son 11 días así que yo creo que terminamos y así tendremos el platanito abrirme paso que soy mamá Noel y voy a llevar los regalitos vamos, vamos, corre, corre hay aspectos de navidad, bueno, algunos hay, sí, algunos hay ay, no sé si llego, sí he llegado es que me tiro por ahí porque si no, la lío porque como todo el mundo se tira por el centro, pues no madre mía, cuánta gente me ha chocado yo ya no llego, eh, ya no llego es que cuando te chocas nada más que al principio pues ya la has liado, o sea, qué liada, qué liada acabo de hacer vamos a ver si doy aquí alguna patada, venga porque si no, no llego, eh alguna patadita, alguna patadita, otra patadita no le he dado a nadie, pero he entrado menos mal, madre mía no, la de fútbol no, tío, es que es la que más odio yo pensaba que me iba a salir Hot Wheels, tío madre mía, encima soy el equipo naranja y siempre gana el equipo azul yo no sé por qué, pero eso es así todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe ui, ui quitaros, quitaros porteros eh, pero qué pasa, pero qué pasa tengo que marcar goles como sea no, 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 tío Dios, qué hacen no, 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 esto, esto aquí no esto aquí no, esto se va para mi portería no, 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 la otra, la otra no, no quitaros a marcar, a marcar todas para mi portería, vamos vamos, vamos uff, a ver si entra alguna porque ahora mismo estamos empatadísimos es que no me gusta la de fútbol, tío que por cierto, enhorabuena a todos los que seáis de Argentina porque ganaron los mundiales no, no me gusta esta pantalla bien, han marcado, han marcado o no, sí, sí han marcado, han marcado y aprovecho que justo salía para eh, estar aquí pendiente no, para ese lado no no, no, no muy bien equipo naranja, vamos ganando muy bien, muy bien ui, esta tiene que entrar no, será será maldito no amigo, no ah, que me lo están complicando muchísimo venga, venga, venga pero sí, toma uff, he dado en el poste no me lo creo he dado en el poste ¿dónde están? creo que están todos los balones allí vale, venga venga, vamos ganando vamos ganando que no marque ni Dios ya que no marque ni Dios ya esto, venga vamos, somos Messi vamos no, tío no no, 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 no vale no vale, hemos ganado uff, uff hemos ganado menos mal alala de la pintura yo que quería jugar Hot Wheels y no he podido pero no pasa nada venga, vámonos vamos, corre, 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 corre Manuel, corre uff corre, corre pero por qué voy última pero por qué voy última pero por qué ay, que me caigo casi me caigo ay corre, corre, corre vale, vale, vale voy muy bien voy muy bien voy muy bien eeeh aquí voy, aquí voy ja, ja, ja no ay, que me caigo ay, que me caigo ya me puse nerviosa al darle la patada ya no llego mi cachis en todo, tío ay, Dios ay, corre no no pasa nada mamá Manuel no pasa nada porque vamos a girar una ruleta de fichas de estas vale giramos a ver si me sale un especial duplicado y me dan un montón de fichas vamos, vamos, vamos quiero quiero ah, no ya la tengo ya la tengo pensaba que me iba a salir algo nuevo pero no ya la tengo vale voy a girar otra de las navideñas porque me faltan muchas esquinas de esas y luego otra de los juguetes de navidad ay, es que quiero las de las galletitas que sí la galletita la galletita la galletita me encanta si es que preciosa me ha salido la galletita no me lo creo vale voy a equiparla voy a girar una de las de muñecos por si me sale la del chupete y vamos a jugar con la galletita que está preciosa de verdad que bonita es venga a ver a ver por favor quiero la del chupete no es que hay muchas muy feas creo que me ha gustado más de la otra aunque en esta no está la del chupete pero es que no me gusta o si está es que está la de las galletitas voy a girar otra de estas que esta me ha gustado mucho me ha tocado la galletita que bien me ha encantado venga a ver donde te paras ahora el legendario otro legendario uy casi bueno vale no pasa nada a jugar que guay he conseguido dos legendarios de navidad que me han gustado un montón de verdad chulísimas chulísimas estoy muy contenta mira la galletita hay otra como yo hay otra galletita que chulas están tío me encantan me encantan que bonitas tengo ganas de tener plata para para molestar un poco más o sea está guay que hayan sacado una expresión especial en este pase y espero que en el que viene también saquen otro otra expresión de estas especiales porque la verdad que ya no me gusta cuando se repiten estoy soltando regalitos por los pies ¿ves? las dos galletitas aquí las primeras mira mira ahí al lado además tiene el mismo baile que yo que casualidad no está demasiado repetida ya esta pantalla es que hay algunas que de verdad están muy repetidas como esta mira mira el aspecto gratis ese que nos regalaron el otro día me gusta me gusta cuidado cuidado aquí la gente está muy loqui vamos uy tengo miedito que me caigo y la liamos hola galleta hola cuidado ay ay que susto quita amigo quita por aquí llego si he llegado ay que somos ocho cuántos somos corre baja pero por qué está tardando tanto en bajar llego o no llego si si uff a ver cuál sale de última espero que la de los coches toma hot wheels me encanta wow no me lo creo tío no me lo creo que haya salido no me lo creo vale yo intento ir por los bordes estos para quitarme eso que molesta mucho y bueno pues ya está pero que voy última como lo veis uff vale 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 voy bien voy bien voy bien ay que me caigo ay que me caigo no vamos bien vamos bien corre venga que si ahora se choca todo bien uff madre me ha pillado el desee de ir más rápido wow no sé si voy primero o no ah no corre no no lo he pillado este me han adelantado corre uff quita hombre no puedo adelantar porque me estaba chocando toma más rapidez ay no maldita sea aquel va demasiado rápido me va a ganar aquel me gana aquel me gana seguro corre Jess corre no ya ha entrado uno casi no me he podido llevar la corona bueno no pasa nada voy a girar otra de estas ruletas que me ha gustado más que ninguna otra y a ver si me sale la otra galleta la que es hombre o si no pues el esqueleto con las luces de navidad ay no no venga voy a girar otra voy a girar otra otra más otra más otra más de estas de navidad madre mía 90 gemas claro claro que me gustan 90 gemas escalofriante claro que sí vale ay la galletita no llega ni de suerte no llega ni de suerte venga vamos una más una más ay dios ay dios como me gusta gastarme las gemas en estas ruletas venga la galleta la galleta es que he tenido una suerte antes mira otra vez casi me sale otra vez la misma bueno pues ya está la galleta la galleta la galleta la galleta Gracias.